Historia de un alma. Manuscrito B. La vocación del amor. ¿Por qué hablar de una alegría delirante? No, esta expresión no es justa. Es más bien la paz tranquila y serena del navegante al divisar el faro que debe conducirle al puerto. Oh, faro luminoso del amor, yo sé cómo llegar hasta ti. He encontrado el secreto para apropiarme de tu llama. No soy más que una niña, impotente y débil. Sin embargo, es mi misma debilidad la que me da la audacia de ofrecerme como víctima tu amor. Oh Jesús, antaño solo las hostias puras y sin manchas eran aceptadas con agrado por el Dios fuerte y poderoso. Para satisfacer a la justicia divina eran necesarias víctimas perfectas. Pero a la ley del temor ha sucedido la ley del amor y el amor me ha escogido como holocausto. A mí, débil e imperfecta criatura, ¿esta elección no es digna del amor? Sí, para que el amor sea plenamente satisfecho es necesario que se abaje hasta la nada y que transforme en fuego esta nada. Oh Jesús, lo sé, el amor solo se paga con el amor. Por eso he buscado, he hallado el medio de aliviar mi corazón devolviéndote amor por amor. Emplead las riquezas que hacen injustos en haceros amigos que os reciban en las moradas eternas. He aquí, señor, el consejo que das a tus discípulos después de haberles dicho que los hijos de las tinieblas son más sagaces en sus negocios que los hijos de la luz. Hija de la luz, comprendí que mis deseos de serlo todo, de abarcar todas las vocaciones, eran riquezas que podrían muy bien hacerme injusta. Por eso me he servido de ellas para hacerme amigos. Acordándome de la petición de Eliseo a su padre Elías cuando se atrevió a pedirle su doble espíritu, me presenté ante los ángeles y los santos y les dije soy la más pequeña de las criaturas, conozco mi miseria y mi debilidad, pero sé también cómo les gusta hacer el bien a los corazones nobles y generosos. Os suplico, pues, oh bienaventurados habitantes del cielo. Os suplico que me adoptéis como hija. Para vosotros sólo será la gloria que me hagáis adquirir, pero dignaos escuchar mi súplica. Es temeraria, lo sé. Sin embargo, me atrevo a pediros que me obtengáis vuestro doble amor. Jesús, no puedo ahondar en mi petición. Temería verme agobiada bajo el peso de mis audaces deseos. Lo que me disculpa es que soy una niña. Los niños no reflexionan sobre el alcance de sus palabras. Sin embargo, sus padres, cuando ocupan un trono y poseen inmensos tesoros, no vacilan en satisfacer los deseos de los pequeños seres, a los que aman como a sí mismos. Por complacerles hacen locuras, llegan hasta la debilidad. Pues bien, yo soy la hija de la iglesia y la iglesia es reina, puesto que es tu esposa, oh divino rey de reyes. No son las riquezas y la gloria, ni siquiera la gloria del cielo, lo que reclama el corazón del niñito. Comprende que la gloria pertenece de derecho a sus hermanos, los ángeles y los santos. Su gloria, la de él, será el reflejo de la que irradiará la frente de su madre. Lo que él pide es el amor. No sabe más que una cosa, amarte, oh Jesús. Las obras clamorosas le están prohibidas. No puede predicar el evangelio, derramar su sangre. Pero qué importa. Sus hermanos trabajan en su lugar. Y él, pequeño niño, se mantiene cerquita del trono del rey y de la reina. Ama por sus hermanos que combaten. Pero, ¿cómo manifestará su amor puesto que el amor se prueba con las obras? Pues bien, el niñito arrojará flores, aromará con sus perfumes el trono real. Cantará con su voz argentina el cántico del amor. Sí, amado mío, he aquí cómo se consumirá mi vida. No tengo otro medio de probarte mi amor que arrojando flores. Es decir, no dejando escapar ningún pequeño sacrificio, ninguna mirada, ninguna palabra. Aprovechar todas las más pequeñas cosas y hacerlas por amor. Quiero sufrir por amor e incluso gozar por amor. De esta manera, arrojaré flores delante de tu trono. No, no encontraré ni una sola sin deshojarla por ti. Además, el arrojar mis flores, cantaré. ¿Se podría llorar realizando una acción tan gozosa? Cantaré, incluso cuando tenga que coger mis flores en medio de las espinas. Y mi canto será tanto más melodioso, cuanto más largas y punzantes sean las espinas. Jesús, ¿para qué te servirán mis flores y mis cantos? Ay, yo lo sé muy bien. Esa lluvia perfumada, esos pétalos frágiles y sin ningún valor. Esos cantos de amor del más pequeño de los corazones te encantarán. Sí, esas nadas te complacerán. Harán sonreír a la iglesia triunfante. Recogerá ella mis flores deshojadas por amor y haciéndolas pasar por tus divinas manos. Oh Jesús, esta iglesia del cielo, queriendo jugar con su niñito, arrojará igualmente estas flores después de que hayan adquirido a tu divino contacto un valor infinito. Las arrojará sobre la iglesia purgante para apagar sus llamas. Las arrojará sobre la iglesia combatiente para hacerla conseguir la victoria. Oh Jesús mío, te amo. Amo a la iglesia, mi madre. Me acuerdo de que el más pequeño movimiento de puro amor le es más útil que todas las demás obras juntas. Pero el puro amor, ¿está acaso en mi corazón? Mis inmensos deseos no son un sueño, una locura. Ay, si es así. Jesús, házmelo ver. Tú lo sabes. Yo busco la verdad. Si mis deseos son temerarios, hazlos desaparecer, porque estos deseos son para mí el más grande de los martirios. Sin embargo, lo siento, oh Jesús, si después de haber aspirado a las más elevadas regiones del amor no pudiera alcanzarlas algún día, habré experimentado mayor dulzura en mi martirio, en mi locura, que la que experimentaré en el seno de las alegrías de la patria, a menos que por un milagro no me quites el recuerdo de mis esperanzas terrestres. Por eso, déjame gozar durante mi destierro de las delicias del amor. Déjame saborear las dulces amarguras de mi martirio. Jesús, Jesús, si tan delicioso es el deseo de amarte, ¿qué será poseer, gozar del amor? ¿Cómo un alma tan imperfecta como la mía puede aspirar a poseer la plenitud del amor? Ay, Jesús, mi primero, mi solo amigo, tú, a quien amo únicamente, dime, ¿qué misterio es este? ¿Por qué no reservas estas inmensas aspiraciones para las almas grandes, para las águilas que se cierren en las alturas? Yo me considero como un débil pajarillo, cubierto solamente de un ligero plumón. No soy un águila, solo tengo de ella los ojos y el corazón, porque, a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. El pajarillo quisiera volar hacia ese brillante sol que fascina sus ojos, quisiera imitar a las águilas, sus hermanas, a las que ve elevarse hasta el hogar divino de la Trinidad Santa. Ay, todo lo que puede hacer es alzar sus alitas, pero volar no está en su pequeño poder. ¿Qué va a ser de él? ¿Morirá de pena viéndose tan impotente? Oh, no, el pajarillo ni siquiera se afligirá. Con un audaz abandono, quiere permanecer mirando fijamente a su divino sol. Nada podría asustarle, ni el viento, ni la lluvia, y si oscuras nubes vienen a ocultarle el astro del amor, el pajarillo no cambia de lugar. Sabe que más allá de las nubes su sol sigue brillando, y que su resplandor no podría eclipsarse ni un solo instante. A veces, es verdad, el corazón del pajarito se ve asaltado por la tempestad. Le parece no creer que existe otra cosa más que las nubes que le envuelven. Es entonces el momento de la alegría perfecta para el pobre pequeño ser débil. Qué dicha para él permanecer allí a pesar de todo, y seguir mirando fijamente la luz invisible que se oculta a su fe. Jesús, hasta ahora comprendo tu amor por el pajarito, puesto que no se aleja de ti. Pero lo sé, y tú también lo sabes, muchas veces, la imperfecta pequeña criatura, aún permaneciendo en su sitio, es decir, bajo los rayos del sol, se deja distraer un poco de su única ocupación. Toma un granito a derecha, a izquierda, corre tras un gusanillo, luego, encontrando un charquito de agua, se moja sus plumas apenas formadas, ve una flor que le gusta, entonces su pequeño espíritu se ocupa de esta flor. En fin, no pudiendo planear como las águilas, el pobre pajarillo vuelve a ocuparse una y otra vez de las vagatelas de la tierra. Sin embargo, después de todas sus fechorías, en lugar de ir a esconderse en un rincón para llorar su miseria y morir de arrepentimiento, el pajarillo se vuelve hacia a su amadísimo sol, presenta sus alitas mojadas a sus rayos bienhechores, gime como la golondrina, y en su dulce canto, confía, cuenta detalladamente sus infidelidades, pensando en su temerario abandono, adquirir así más dominio, atraer más plenamente el amor de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si el astro adorado permanece sordo a los gorjeos plañideros de su pequeña criatura, si permanece velado, pues bien, la pequeña criatura permanece mojada, acepta estar transida de frío, y se alegra también de este sufrimiento que ella ha merecido, no obstante. ¡Ay Jesús, qué contento está tu pajarillo de ser débil y pequeño! ¿Qué sería de él si fuera grande? ¿Nunca tendría la audacia de comparecer en tu presencia, de dormitar delante de ti? Sí, esta es también una debilidad del pajarillo cuando quiere mirar fijamente al divino sol, y las nubes no le dejan ver ni un solo rayo. A pesar suyo, sus ojitos se cierran, su cabecita se esconde bajo la alita, y el pobre pequeño ser se duerme, creyendo seguir mirando fijamente a su astro querido. Al despertarse no se desconsuela, su corazoncito permanece en paz, comienza de nuevo su oficio de amor. Invoca a los ángeles y a los santos que se elevan como águilas hacia el foco devorador, objeto de su deseo, y las águilas, compadeciéndose de su hermanito, lo protegen, lo defienden, y ponen en fuga a los buitres que quisieron devorarlo. A los buitres, imágenes de los demonios, el pajarito no los teme, no está destinado a ser su presa, sino la del águila que él contempla en el centro del sol del amor. Ay, verbo divino, eres tú el águila dorada que amo y que me atrae. Eres tú el que, lanzándote a la tierra del exilio, quisiste sufrir y morir a fin de atraer a las almas hasta el seno del hogar eterno de la Trinidad bienaventurada. Eres tú el que, remontándote hacia la luz inaccesible que será para siempre tú morada, permaneces todavía en el valle de las lágrimas, oculto bajo la apariencia de una hostia blanca. Águila eterna. Quieres alimentarme con tu divina sustancia, a mí, pobre pequeño ser, que volvería a la nada si tu divina mirada no me diese la vida a cada instante. Oh Jesús, déjame, en el exceso de mi gratitud, déjame decirte que tu amor llega hasta la locura. ¿Cómo quieres ante esta locura que mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo podría tener límites mi confianza? Ay, por ti, lo sé. Los santos hicieron también locuras, hicieron grandes cosas porque eran águilas. Jesús, yo soy demasiado pequeña para hacer grandes cosas y mi locura es esperar que tu amor me acepte como víctima. Mi locura consiste en suplicar a las águilas, mis hermanas, que me obtengan el favor de volar hacia el sol del amor con las propias alas del águila divina. Oh amado mío, tu pajarillo permanecerá sin fuerzas y sin alas todo el tiempo que tú quieras. Seguirá con los ojos clavados en ti. Quieres ser fascinado por tu mirada divina. Quieres llegar a ser la presa de tu amor. Un día tengo esa esperanza. Vendrás, águila dorada, a buscar a tu pajarillo y remontándote con él hasta el hogar del amor, le sumergirás por toda la eternidad en el ardiente abismo de este amor al cual él se ha ofrecido como víctima. Oh Jesús, que no pueda yo decir a todas las pequeñas almas lo inefable que es tu condescendencia. Siento que si, por un imposible, encontrases a un alma más débil, más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de favores más grandes todavía, con tal que ella se abandonara con una entera confianza a tu misericordia infinita. Pero, ¿por qué desear comunicar tus secretos de amor? Oh Jesús, ¿no eres tú solo el que me los ha enseñado y no puedes tú revelárselos a los otros? Sí, lo sé y te conjuro que lo hagas. Te suplico que abajes tu mirada divina hacia un gran número de almas pequeñas. Te suplico que escojas una legión de pequeñas víctimas dignas de tu amor. ¡Gracias!